Me pongo en medio por si acaso, eh, que hay la rivalidad, no llegue... ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo estás, Jordi? ¿Cómo estás? Jordi no, no sé, no seas precario, no sé, no le decís nada más. Adam, ¿cómo estás? ¿Qué tal estáis? Adam, cambias de equipo este año, ¿cómo estás? ¿Eres el húngaro de Real Madrid? Sí, sí. Dime la verdad, ¿sueñas con tener alguna vez algún estadio que se llame, por ejemplo, que yo te doy tu nombre, como el de Puskas, en Inglaterra? Sí, bueno, yo tengo, pero es muy pequeñito. ¿Tienes ya? Exclusiva, Adam Hanka, lo dice. ¿Y cómo se llama el estadio? No, no te hace le corresponde. Puedes elegir, ¿no? Una. ¿Te has ilusión jugar con Mbappé? No contestes, no contestes, da igual. Bueno, Pierre, ¿cómo estás? Muy bien. Me han dicho que eres un crack, bueno, lo eres, lo sé, que sigo mucho el baloncesto, juegas de delantero, ¿no? Bueno, el caso es que... Estoy por ahí. Eso, me han dicho que te gusta mucho la interpretación. ¿Hacemos un juego? ¿Un juezcito pequeño? Mira, un juego pequeño. Yo te voy a poner tres palabras y vas a tener que improvisar. ¿Entonces no me pongas la camiseta del Madrid? No, es broma, es broma. Que ya la... No, no, que después están los otros ahí escribiendo y ha dicho, ha hablado del Madrid. No, no quiero hablar. Es bueno, es bueno decir chispa, ¿eh? Improvisas bien, ¿eh? Improvisas como en el chiringuito que improvisamos todo, todo el programa es improvisado. Bueno, el caso. Tener tres palabras. Un minuto de tiempo. Tienes que meter estas tres palabras, que son las siguientes. Amor. Trabajo. Y bermudas. La situación, vas a comprar al supermercado. Yo te hago de, no sé, de cajera, de supermercado. Lo que sea, ¿no? Vale, tú estás comprando al supermercado. ¿Tenemos crono? ¿No tenemos crono? ¿No tenemos? ¿No tenemos crono? Vale. Muy bien. Venga, va. Ya con la mente. Venga. Ya está. Venga. Venga, acción. Vamos allá. Pierre, venga. Buenas, ¿qué tal? Pip. Uy. Pip. Pip. ¿Cuánto es? ¿Cuánto cuesta? Tic-tac. ¿Terminado el tiempo? Tic-tac. ¿Qué quería? ¿Cuánto cuesta todo lo que me ha pasado por la caja? Son 125 euros. Un poco caro, ¿no? Más caros en papel. Un poquito caro, la verdad. ¿Efectivo o tarjeta? Tarjeta. Venga. Vamos, sácala. Vamos, rápido. Venga. No tengo que las bermudas. Son un poco estrechas, la verdad. Ya, venga. Yo te conozco, ¿eh? ¿Tú no sabes la tele? No. No, no. No. No es una... Me he confundido con otro. Debe ser un amor a primera vista, seguramente. Pero... ¿Estás ligando conmigo el trabajo? No, no. Descarado. ¿La última palabra cuál era? Trabajo. Esto... Tengo el ticket del parking. ¿Esto también para pagar sirve? Vale, perfecto. Sí, perfectamente. De hecho, se iba a sellar. Pic, pic. Ya está. Gracias. ¿Cuánto me ha dicho que era? 125. 125. Es que no llevo efectivo ni tarjeta. Podría pagar... ¿Me podría quedar a trabajar aquí? ¿Tener un trabajo? Ah, sí, sí. ¡Lo ha metido! ¡Bravo! Increíble. Increíble. Tenía que entrenar un poquito más. Así, comenzado. Hemos sido con muchísimo ritmo, de hecho. Hemos sido con muchísimo ritmo. Hemos quedado cinco minutos, más o menos. Os debo ser la mejor de las fuertes. Adán Hanga, Pía Rodeola, de verdad. Deportividad sana. Claro que sí. Ahí está. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Dos. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. ¡No! Un fuerte aplauso. Gracias.